hola chicos de acá se me introducen a un nuevo gameplay y estamos con willy y lobo bueno los focos me los dejan prendiditos entonces bueno les voy a contar lobo y yo morimos para encontrar a willy pero hace mucho tiempo entonces estábamos jugando ahí un poquito y lobo consiguió esto y yo conseguí lo que me ven acá y unas partes cosas y willy pues consiguió esto que está como dios lo trajo al mundo o sea desnudito el niño pero no hemos construido o sea no hemos hecho gran cosa y si me preguntan solo buscar si o sea buscar cosas y ya si me preguntan cómo conseguimos todo no pues en la base militar y pues poco más y en el aeropuerto que saca y pues y pues bueno no pero porque se suena a secar a encontramos este carro de lo encontramos hace rato que es como no 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 un tanque no bájate aquí hay cosas mejor para escultarlos para escultarlos entonces bueno chicos la gracia es que planeamos hacer la casa no cierto luego o bueno pues parte de la casa no 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 bueno pues lo y aquí 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 donde a ver a ver chachos venga me monte al carro yo solo y aquí también oigan ustedes dónde están es que les estoy dando cosas a will ay me dejaron acá solito pero bueno chicos les voy contando más cosas no bueno acá tenemos el ar algunos arquitos pim pam a ver que este arco es mejor que este obviamente pero bueno entonces yo planea hacer la casa pero como no sabemos hacer la casa pues entonces no la vamos a hacer vamos a buscar cosas en el para willy que estaba como desnudito el niño acá pobrecito pero porque suena a secar un el otro entonces como ven el mapa es bastante corto espérenme 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 el mapa ven acá la equis somos nosotros y estamos en la base del aeropuerto o en el aeropuerto entonces vamos a hacer un corte mientras que llegamos a otro otra parte del mapa y ya venimos muchachos creo que nos quedamos luego cuidado bueno chicos ya luego cuidado encontramos acá la la primera aldea por así decirlo las casitas y hubo un problema que antes de llegar por allá está el aeropuerto y antes de llegar se nos alguien nos empujó no sé si fue nos está atorriendo el lobo no sé pero alguien nos empujó no 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 se lo juro marica vale lobo mariquín oiga no teníamos un pico para picar esto o esto no no se puede quitar no 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 marica yo luego te yo lo tengo yo te lo pico yo y tú me lo picas will una katana willy aquí una katana ay yo la quiero yo la quiero donde está willy por el acá 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 por el ahí dentro de esa casa todas las barras entonces bueno chicos los que los que estamos haciendo es mirar oiga apple juice eso lo necesito mirar que no necesitamos aquí flechas yo 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 entonces lo lo que más necesitamos es comida la comida es muy escasa en este juego y pues como no tenemos para plantar no tenemos una casa estable ni nada pues necesitamos ir a saquear casas y usted no se mueve oiga no se mueve le metí como 5 cuchillas desgraciados son bien miércoles sin desambrero entonces la linterna uy más flechas pero esta gente que eran acá legolas bueno 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 camine rápido al pueblo al grande si camine camine entonces bueno chicos otro corte mientras que vamos al pueblo grande y ya venimos como vamos a hacer el recorrido pues no creo que les guste este recorrido tan largo bueno ya nos vemos muchachos bueno chicos ya llegamos a otro pueblo que nosotros llamamos banana que estamos en busca de comida porque comida porque como ven la barra de comida está en 71 o o sea que podemos ah no es que el fertilizante solo es para una ramita espero pero eso es llenar resto marica o sea si me consiguen conmigo empecemos empecemos a sembrar ay como será esta mi cultivo 95 marica cereal cereal lo ese es cereal cojano granola bar granola bar granola bar vea granola granola cuánto tiene no esperé que piro que yo tengo 72 bueno yo tengo 56 potato chips cómasela ay acá sigue acá sigue acá sigue sigue oh parce ya sembró quien quiere una una zanahoria uff yo tengo 48 yo tengo 40 yo 41 ah bueno chicos esto lo hicimos nosotros por intentar que fue lo que intentamos a la casa eh quien tiene la comida acá yo tengo yo tengo voy a sembrar rápido acá pero willy me das si pero curando si acá no viene nadie entonces bueno chicos los que estamos buscando comida porque este juego si uno corre obviamente pues venga este willy me das comidita por favor es que espera 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 se toquieto quieto se toquieto entonces el agua están preguntando por qué nos preocupamos por el agua porque tenemos una paraguas para contener el agua o sea para como se dice eso hola yomir una cantina una cantina yo la necesito yo también yo tengo 64 el setway yo 59 el banco esto es banco eso y eso yo ya lo reis y no hay nada camina el barco que el barco es siempre donde hay cosa oiga un saco de doctor te lo envié ay madre mía esta es la cantina que les digo muchachos que es para almacenar el agua que sirve bastante la verdad cierto lo o willy si mucho madre mía no vas a coger eso yo tengo rifle tengo rifle si eso es mio hombre ah tiene rifle yo 80 de agua willy aquí hay una travel pack no yo ya tengo coche de pack ah bueno eso es mejor tenemos que encontrar una la que tenemos nosotros para willy quien quiere agua yo 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 necesito agua venga para el río este estoy tomando acá como una perra sabandía ya 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 llegué tome pero me la devuelve pirón la vaya a quedar entonces eh bueno chicos vamos a hacer como 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 hicimos ahorita un corte y nos vemos en el en el otro en el otro que en el otro en el otro como se llama en el otro pueblito en la otra ciudad cita esa bueno es un corte en 1 2 3 bueno chicos ya estamos acá no es un exactamente un un pueblo pero es uy que me mata es como unos campamentos de medicina y de eso no entonces acá podemos encontrar adrenalina todo eso la espalda la espalda la espalda entonces pues por eso paramos acá ya nos estamos conociendo maten el del suelo ush quien fue ese animal yo quien necesita adrenalina no tengo tengo me pido me la pido no me la quiten por favor no 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 mucha perra mucho animal de monte no por favor déjamelo tengo ese gran arma maricanito balas Willy Willy a donde vas marica acá 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 que por acá y siempre piras por detrás a ver tengo pastillas de purificación pero me las voy a tomar yo solo yo lo mato tranquilo lo que estoy chicos lo que estoy haciendo es organizar mi munición para pues coger que casi no se muere ya pero si esto será escopeta que es esta vaina es escopeta es mía no 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 es una escopeta rara lobo creo que encontré y tu bala de escopeta ah no 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 marica Willy tienes bala de escopeta eh si pero espera ya te lo has ya te digo bueno bueno chicos como saben esta esta supuesta serie que lo militares quien utiliza las balas militares eh pero eso si sirve yo no entendio para que sirve eso es que depende del arma que no tenga por eso entonces pues no se toca mira quien tiene esa arma que tiene esto es lungs que es esto es para mi esto es para mi por las escopetas que también van las escopetas no pues tupito se va a llenar ahí en ese carro ah pues yo que culpa quien tiene como 20 flechas ahí joder yo yo tengo 20 flechas porque por eso marica es que este tiene 20 flechas es la prueba ah ya 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 buscaron todo que pueda decir si hubiera dicho si que pero que pueda decir si hubiera dicho nada a ver espere mi rolmapa pues se acaba ah osea porque todavía no hay nada ah no si solo es puente y ya no hay nada mas osea esto mucho tiempo bueno chicos otro corte ya estamos en corte en corte pero pues toca porque si no se me aburren acá con ese trayecto tan largo que hay que recorrer en carrito entonces bueno un corte y ahora nos vemos bueno chicos ya 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 encontramos acá otro pueblo por lo que les decíamos y me bajé antes de ulicorra 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 madre mía chaval a ver a ver yo ya estoy matando es que no 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 hay ni una no hay ni una matemos a estos con espada y mátalo 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 y entramos con las buena buena Willy me das me das la comida tengo 82 listo uff acá esta que rico que rico necesitamos plantar mas wow como iba a bajar la comida yo soy el agricultor a mi de todas las semillas eso eso Willy es el super agricultor matemos todos los que podamos con pistola pero que Willy iria administrar todo no Willy recrack osea osea allá arriba creo que no hay nada no 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 puedo salir cuidado 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 hay gente acá hay siempre la de zombies tu usa hay un silenciador para mi arma marica cuidado loco cuidado no marica nos cogieron nos cogieron no 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 abortar misión abortar misión no hay ay marica este mi quítense 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 uy esta si es una metralleta como señores que marica que matanza Todos muertos, todos muertos, repito Munición, necesito, munición Necesito comida Una barra de comida Jugo de naranja Bien Coge esto ¿Dónde estás allá? ¿Qué cojo? Coge un arma Coge esta arma que está allá Y coge esto que está acá adentro Oiga, piel de animal Acá hay una cosa para Oiga, ¿qué es Raúl Bacon? O Raúl Benison ¿Qué es Raúl? ¿Será que es podrido? No, no, no ¿Qué dice? Raúl Bacon Aquí hay un cargador de pistola ¿Ya está enlatado? ¿Está enlatado, Bolaños? No, 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 no está enlatado Puedes cometerlo y arriesguémonos Uff Hala de Dios ¿Sí o qué? Sí, por si algo ahí tienes Cosa No, no tengo cosa verde Uff, joputa No, me la cagué ¿Sí? Bueno, me subió 10% No fue ni tanto Luego acá hay munición de escopeta En donde dice Meat Carne Entonces, bueno chicos Al lado de Al lado de Al lado de Al lado de food Al lado de comida, güey Ah, ya acá hay un bonjour clip ¿Qué necesitas? Yo necesito Por eso Cuidado Oigan, cuidado, cuidado No llegaron No llegaron ¿Qué le voy a dar? Mérita, ayuda No, no, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Yo creo que son los lóngares Hágale, hágale Ya voy, ya voy, ya voy Voy con mi arco Que se le voy a sacar Uy Uy, acá hay baterías Y un bate ¿Voy? Tengo una bengala ¿La ven? Es verde No Estoy al lado del cementerio Estoy en el parque Ah, listo Sigue derecha Sigue derecha Acá Derecha Por ahí Ah, es por ahí Ay, esto está siendo bastante complejo Esto, esto, esto Lobo, ¿cuánta vida tienes? 28 Toma, toma, toma Radiación Inyectate Inyectate Una de estas Y esto Y toma esas flechas, güey Uf, muchas gracias Muchas gracias, señor Lobo Acá en Gans Debe haber algo Y las balas de escopeta ¿Dónde están? No, es que no me acuerdo ¿Dónde las vi? Las de escopeta Yo las vi Están por acá Ahí tú, mira Entonces, venga Focos, focos Quien tiene bengalas Ojo que hoy un zombie A ver, focos, focos Para despedir el video Ay, bote Acá, acá En lo verde Y con luces ¿Nadie tiene luces? Sí, yo sí Sí, yo sí Luces, luces Oh, así Entonces, bueno chicos Thank you for your Si les ha gustado el video Espero que les haya gustado Esto de un turno Del segundo capítulo Con Willy Lobo Me imagino que El resto de la serie Va a ser con Willy Entonces, algo Algo que tienen que decir Señores de foco No ganes viento Que no sigan viento Dice Willy Entonces, bueno Like por tu Si les haya gustado el video Y hasta la próxima Adiós